Habitantes del barrio Coviva segunda etapa denuncian el mal estado de la vía debido a que la capa de asfalto se ha deteriorado y tiene agritado el suelo. Es esta temática que ya se nos ha salido de las manos, la capa asfáltica ya ha sobrepasado sus límites, su capacidad y una señora con una niña en una moto quedaron atrapadas bajo un vehículo por la mala condición. Entonces pues ya sí nos apersonamos los miembros de la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio para pedir ayuda y para recordarle al secretario que muy amablemente vía telefónica se comprometió con nuestro presidente a hacer efectivo este arreglo de esta vía en el transcurso de este mes de mayo. Según la comunidad eso ha provocado caídas de motociclistas y transeúntes y temen que estos accidentes continúen ocurriendo. Pues una vía se va deteriorando paulatinamente, no es que ya hoy apareció dañada, paulatinamente se ha ido deteriorando, igual Coviva tiene más de 30 años, esto no alcanzó a entrar dentro del proyecto de autopavimentación por lo que lo que tiene es una capa asfáltica y ya queremos que la administración pública nos ayude con este tema. De verdad la situación acá necesitamos que la calle esté en mejores condiciones porque desde hace un mes está de esa manera. Ante esta problemática la comunidad exige a los entes competentes que se le brinde la atención requerida para poder llevar a cabo la reconstrucción de la carretera y así poder brindar una solución ante esta situación.